Que rollo amigos y suscriptores que estén viendo este video El día de hoy no les traigo ni un mod, ni un shader, ni una textura, ni ningún tutorial Entonces que rayos nos traes el día de hoyos Déjenme les explico Después de algunos meses de subir videos hemos llegado a la increíble cantidad de 20.000 suscriptores Para algunos serán muy pocos, pero para mi la verdad son bastantes Y sobre todo por el trabajo que conllevo llegar hasta esa cifra Tampoco vengo aquí a hacerme el puff Pobre Dios, que dices fue para el y ay pobrecito se rajó el lomo No, 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 no A lo que voy es que hace muchísimo no hago nada Y ni siquiera doy las gracias por toda la gente que aquí está suscrita Que valora mi contenido y que sobre todo le gusta en la manera en como lo grabo En como lo explico, en la que lo edito y en general en como lo hago A todas esas personas que se toman la molestia de comentar y agradecerme Me toca a mi agradecerles a ustedes y decirles que en verdad gracias Como dicen por ahí, mientras el público no deje de aplaudir yo no voy a dejar de cantar Que mientras aplaudan, seguiré cantando Entonces mientras ustedes no dejen de apoyar el contenido Yo no voy a dejar de subir cada vez más y mejores videos Pero bueno, tampoco quiero aquí marearlos con tanto verso y tanto sentimentalismo Mejor les voy a decir lo que les tengo que decir Lo que les tengo que decir es que el día viernes 21 de julio Voy a hacer mi primer directo a través de Twitch Link en la descripción A las 8 pm hora México Estará su servidor y algunos de mis amigos Y además podremos interactuar a través del chat de ahí mismo El plan es... Bueno, aún no hay plan Pero ya se me ocurrirá algo Quería transmitir en directo el recuento en tiempo real De cuando llegara a los 20 mil suscriptores Porque de hecho ese es el motivo por el cual haré dicho directo Pero para el viernes ya tendremos poco más de esos suscriptores Así que aunque sea se los grabaré Haré un pequeño edit y en el directo se los muestro Espero de verdad contar con su asistencia mis estimados Claro, siempre y cuando puedan Si no, no se preocupen Porque lo más seguro es que el directo se resuba Así que eso era todo lo que les quería decir Por obvias razones este fue un video corto Pero era para no avisarles a la mera hora sobre lo del directo Y obviamente avisarles con tiempo Y que así se puedan dar un chancecito De poder estar ahí conmigo en el directo un rato De hecho eso sería todo por el video express de hoy Que más que video es un anuncio No voy a pedir ni likes ni comentarios Solo que no se les olvide Que el día viernes 21 de julio Los espero con mucha emoción en el directo Sin más que decir Nos vemos el viernes Hasta aquí su buen amigo y vecino Yo Steam Chau chau Bye